El Frente de Estudiantes de Liberación Amin Abel de la Universidad Autónoma de Santo Domingo plantea algunas posiciones. Felabel ante la sanción contra Omar Bidó. El Frente Estudiantil de Liberación Amin Abel, Felabel, quiere comunicar a todos nuestros militantes, amigos y simpatizantes que no nos dejaremos amedrentar por las actuaciones del señor rector Aquino Febrillé, al querer involucrar a nuestro secretario general Omar Bidó en hechos aislados ocurridos el martes 22 de noviembre, donde fue agredido por desconocidos el estudiante Androver Oviedo, colaborador del comedor universitario dentro del campus universitario. Esta acusación, dirigida de manera personal por Claudio Camaño Vélez, secretario de Bienestar Estudiantil de la FED y Roberto Sánchez, miembro del consejo universitario, donde representa al FED Label a pesar de que tanto el agredido como los supuestos testigos no reconocieron a los supuestos agresores. Claudio y Roberto Sánchez, hostigaron a sus propios testigos y presentaron fotos extraídas de redes sociales, Facebook, así como videos y fotos de actividad del FED Label en las que participa el compañero Bidó, ajenas al hecho en cuestión, pero nada concerniente a la agresión. Esto es contradictorio a la nota que escribió Camaño, acusando a una banda delincuente llamada Los Topos, pero inculpa sin pruebas palpables al compañero Omar y a otros dos compañeros del FED Label, incluyendo a Guarionés Vásquez, quien demostró con pruebas que ese día estaba en el médico acompañando a su madre en una conversación que sostuvo el mismo día con el compañero Roberto Sánchez. ¿Con qué moral estos dos individuos pretenden acusar a alguien cuando recurren a la mentira para justificar sus acciones? Entendemos que lo que realmente debería tratar de explicar el señor Camaño es porque ha solicitado artículos como computador y dinero a nombre de la Federación de Estudiantes Dominicanos a espaldas de su comité ejecutivo y sin conocimiento de la dirección universitaria del FED Label. Y luego, desconoce el llamado por parte de nuestro grupo a dar explicación diciendo que es autónomo e independiente. en el cargo que ocupa en el Comité Ejecutivo de la FED. Le recordamos, señor Camaño Vélez, que su posición pertenece al FED Label y es en ella por decisión de la dirección universitaria, no por casualidad. Y existen personas dentro de nuestras organizaciones con mayor capacidad y moralidad que usted. ser FED Labelista es más que tener una camiseta con el rostro de Amin o vestirse de moralista con piel de cordero. Ser FED Labelista es más, ser FED Labelista es predicar con el ejemplo y la verdad, así como promover ideas del pueblo y no de la burguesía correspondida por la política barata como ha demostrado a cada paso. Una preguntita, ese Camaño, Claudio Camaño, ¿qué le hace aquí? ¿Por qué la acusación, por qué le acusa a Omar de esa agresión? ¿Qué le aleja? Él aleja que Omar fue el que golpeó al compañero estudiante en el hecho. Pero más que eso, es un problema político interno del FED Label. Porque él no es miembro del FED Label. Él fue una persona que la dirección universitaria decidió para que nos acompañe en las elecciones. Pero con el compromiso de que el puesto que él obtuviese en las elecciones era del FED Label. O es del FED Label. O sea, que es un problema interno, que él se ha apropiado del puesto que le tocaba al FED Label y ahí viene entonces la lucha del asunto. Sí, por eso mismo él hace la acusación al secretario general Omar Bidó para así sacarlo del sistema y poder quedarse con el puesto. Otra pregunta, una pregunta en ese orden. Ustedes plantean que el miembro de FED Label no fue quien agolpeó al compañero universitario. Pero ya se tiene a alguien identificado como el culpable de agredirlo. Porque hay quien figura el compañero de la FED Label como el autor de ese hecho. Entonces, dicen ustedes que él está docente, dice la nota, en el momento del hecho. Entonces, ¿tienen identificado a otra persona como participante en la agresión o no? No, ellos no tienen identificado a nadie. Ellos simplemente acusaron a Omar Bidó, a nuestro secretario general y a dos compañeros más del FED Label. Y como dice la nota, uno de esos compañeros que ellos acusan estaba en el médico con su madre. ¿Cómo ellos no explican eso? ¿Y cómo no explican esa misma acusación si acusaron personas que ni ahí estaban? Ok. Entonces, ¿los otros dos que acusan también de los tres estaban presentes? Ellos estaban presentes, pero estaban desapartando a la persona. Nunca ellos agredieron a la persona. Inclusive, en el consejo ayer, los testigos dijeron que ellos nunca agredieron a las personas. Y entonces, ¿los testigos también debieron decir quiénes fueron? Porque ellos presenciaron. O sea, es un asunto que hay que investigar. Claro. ¿Qué van a hacer ustedes de aquí en adelante, entonces? Nosotros vamos a seguir con la política del FED Label y vamos a estar apelando la decisión tomada por el rector que no es más que un plan que él lleva a cabo de sacar el sistema al FED Label porque es el único grupo contestatario de la universidad. Porque nos estamos oponiendo a los planes de privatización de la universidad. Nosotros queremos una educación pública y de calidad y que no sea privada. ¿Están ustedes de acuerdo con que se inicie una investigación exhaustiva a fin de que den con los verdaderos responsables de derechos? Estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo. Han escuchado ustedes la posición de estos miembros de la Federación de Estudiantes de Liberación Amin Abel en torno a este hecho que acaban ustedes de escuchar. Para el siglo XXI, Jesús Camilo. ¡Gracias! ¡Gracias!